Bienvenidos amigos del canal, bueno, salta la noticia de... bueno, no sé si ya está confirmado o no, me imagino que ya a estas alturas de hora estará confirmado, pero bueno, yo lo he visto en... algo pasa en el canal de Instagram, que bueno, han filtrado todas las personas que van a estar colaborando habitualmente en Pesadilla en el Paraíso, y bueno, grandes noticias según como se mire, o pésimas noticias, y es que el maestro Joao va a ser colaborador habitual en Pesadilla en el Paraíso 2, con lo cual, a toda la persona que no le cayera muy bien y quiera ver el reality, que sepa que se va a tragar como colaborador, bueno, comentando el reality, gala tras gala, a el maestro Joao. Bueno, no sé si, insisto, no sé si esta noticia se había confirmado en algún sitio o no, yo no la he visto, sinceramente, ¿vale? Pero bueno, yo me acabo de enterar ahora por algo pasa, que han dicho todos los colaboradores, había algunos que sigue, es verdad, que ya habían sonado desde hace tiempo, pero yo me he enterado hoy del maestro Joao, y bueno, no estoy flipando, porque ya sabemos que comenta muchísimo reality, y lo han llevado para comentar muchísimo reality, no es de extrañar, pero sí que es verdad que, bueno, desde ese distanciamiento con Rocío Carrasco, pensaba que iban a contar menos con él, y todo lo contrario, ¿no? De hecho, ya ha estado en el media fest, y ahora regresa también, en este caso, a Pesadilla en el Paraíso, a comentar el reality. Yo lo único que espero, que tampoco me lo tenga que tragar en supervivientes, ¿no? Bueno, aparte, si fuera Olga Moreno, me imagino que, ostras, no creo que, vamos, yo creo que Olga diría, no, no, yo si voy, no puedo estar, ni Jorge Javier, ni el maestro Joao. Quiero pensar, ¿no? Por la caña que les ha dado a los Flores Moreno, espero que no, ¿no? Bueno, veremos, ¿eh? Todavía lo de Olga tampoco está confirmado, y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario que os parezca este fichaje. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!